Con amor, con amor, locos, fantasmas Tú te has nacido mi amor, yo desesperadamente Te estoy buscando en la ciudad, te voy buscando entre la gente Para poderte hablar, y decidirte lo que siento No siento pena, siento frío, dentro de mi corazón Y no te quiero buscar, porque me has abandonado Si no pudiste ir de frente, a mí nos hubieras llamado No lo puedo tolerar, esa forma que tuviste, con toda libertad Si te vas, si te vas, si te vas Ha pasado, si te fuiste no pretendas más volver ¡Qué hermosura! Con amor, con amor Chicha, Perguín, y para toda la gente de Brasategui Locos Y no te quiero juzgar, porque me has abandonado Si no pudiste ir de frente, al menos hubieras llamado No lo puedo tolerar, esa forma que tuviste, con toda libertad Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas No voy a llorar por ti, no sé Por caprichoso Siempre me ahogo en un mar de soledad Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas No voy a llorar por ti, no sé Qué te ha pasado Si te fuiste no pretendas más volver Y con todo mi corazón Para toda la zona sur Dale Llora La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.